Muy bien, continuamos en Aritual TV, hoy nos visita Cristian Felkamp, él es coordinador de ganadería de Acrea. Bueno, Cristian, un poco la idea, seguimos con el tema ambiental. Ustedes han hecho un trabajo muy pormenorizado, muy minucioso en cuanto a ver que hay que ver con las emisiones. Contanos un poco cómo es esto, porque uno en general escucha que le pegan mucho a la ganadería por las emisiones, no se escuchan muchas soluciones y tampoco sabemos qué impacto vamos a tener. Contanos un poco, contextualizanos un poco. Sí, realmente el tema de las emisiones en ganadería es un tema que viene desde hace varios años y nosotros lo que estamos viendo es que además de ser un problema ambiental, es principalmente para nosotros como ganaderos, es potencialmente un problema comercial. Nosotros lo vemos a esto como una amenaza desde el punto de vista comercial, porque la verdad es que las grandes cadenas de supermercados y los minoristas a nivel mundial de los países donde valoran y ponen un precio alto a la carne, están teniendo demandas que si nosotros no las satisfacemos, eventualmente vamos a quedar afuera de ese mercado. Entonces, para nosotros es estratégico desde el punto de vista de la ganadería buscar soluciones. Primero, saber dónde estamos en estas emisiones y a partir de esto empezar a buscar las soluciones. Y en ese sentido, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuánto estamos emitiendo? ¿En qué lugar del mundo estamos? ¿Cuáles son las etapas que más se emiten? Sí, en esto nosotros terminamos un trabajo hace relativamente poco para el Ministerio de Agricultura en donde estudiábamos justamente la cadena de la carne desde la cría hasta la salida del frigorífico y viendo principalmente los escenarios. Es decir, si la ganadería argentina toma diferentes trayectorias de acá al 2023, digamos, ¿qué puede llegar a pasar con estas emisiones? Y algunas conclusiones son bastante fuertes. Primero, es muy difícil reducir las emisiones globales de la ganadería. La ganadería en Argentina emite aproximadamente un cuarto de las emisiones totales del país y es muy difícil reducir ese total de emisiones por parte de la ganadería, lo cual se ve que ha sucedido esta misma situación, se ve en el resto del mundo lo mismo, digamos. Es muy difícil reducirlo. Y cuando empecemos a estudiar el porqué es muy difícil, es muy difícil porque el principal componente, la principal actividad emisora de gases de efecto invernadero en la ganadería es la cría, la cría vacuna, la producción de herneros. Y dentro de la cría es la fermentación entérica, decimos, ese es el proceso digestivo de las vacas lo que emiten principalmente gases de efecto invernadero. Y en esto hay que ponerlo en contexto, ¿por qué? ¿Por qué las vacas emiten tantos gases de efecto invernadero? Y es porque las vacas comen pasto típicamente fibroso y ese pasto, esa fibra que están consumiendo esas vacas son procesadas por microorganismos en el rumen que son los que generan metano que es este gas de efecto invernadero. Si bien es un problema, si bien es cierto que las vacas están emitiendo en proporciones altas, digamos, y la cría se lleva el 70% y la fermentación entérica un 70% de ese 70%, también es cierto que el nicho ecológico que ocupan las vacas hace que nosotros podamos utilizar 120 millones de hectáreas del país produciendo carne, pero que no tiene otro uso, ¿no? No tenemos otro uso, son campos típicamente no agrícolas, entonces o producimos carne y emitimos algo con las vacas o tenemos un gran parque nacional. Recreativo. Recreativo. Perfecto, Cristian. ¿Cómo crees que se podría eficientizar un poco lo que tiene que ver con, si bien vos hablás de que el valor absoluto no se puede tocar, el valor por kilo de carne sí? Sí, eso es un punto clave. Y acá la gran oportunidad, digamos, que lo primero lo vemos como una amenaza desde el punto de vista comercial, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad extraordinaria en la ganadería argentina, que es que nosotros todas las medidas políticas y que generen un escenario, digamos, positivo para la ganadería de carne, además de promover y generar una mayor producción de carne total, también reducen la cantidad de emisiones por unidad de producto, es decir, lo que llamamos la intensidad de las emisiones. ¿Cuánto emitimos de gases de efecto invernadero? ¿Por kilo producido? Y nosotros vimos que hay cifras, digamos, promisorias, interesantes, podemos reducir 5 o 10% fácilmente esa intensidad de las emisiones y generando de nuevo mucha más carne, mucho producto de alta calidad a partir de recursos que no tienen costo-oportunidad. Este es un punto muy importante. Y si nosotros nos comparamos en intensidad de emisiones con el resto del mundo, también vemos que en general estamos dentro del grupo de países de más bajo emisiones por unidad de producto. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, tenemos alrededor de un cuarto de las emisiones que se le asignan por kilo de producto a Brasil. Y estamos en menos de la mitad de lo que la FAO estima de intensidad de emisiones a nivel global. Entonces es una buena posición en la Argentina. Claro, por otro lado también tenemos mucha ganadería pastoral, mucha ganadería con muy baja nivel de insumos. Entonces quizás, ¿cómo ves vos desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de hacer un poco de lobby o de salir a negociar el hecho de presentar la ganadería sustentable aún con emisiones, digamos? ¿Esto vos lo ves posible? Es decir, bueno, nosotros tenemos una ganadería que es sustentable, que usa muy poca cantidad de insumos, muy poca cantidad de agroquímicos, etcétera, pero emite esto. ¿Cómo lo ves? Mirá, claramente, en esto voy a tomar una frase que dijo Yolanda Kakabatze en el Congreso Tecnológico CREA de hace tres años atrás. Yolanda, presidente del directorio de la Fundación para el Medio Ambiente Mundial de WWF, dice, muchachos, ustedes están buscando la sustentabilidad y les quiero decir que la sustentabilidad no vamos a llegar nunca a la sustentabilidad. Vamos a tener trayectorias más sustentables o menos sustentables, pero la sustentabilidad per se no vamos a alcanzar como humanidad en un momento que, digamos, llegamos. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer es reconocer las emisiones que estamos teniendo, buscar compensarlas por otros sectores de la economía que potencialmente tienen mayor potencial de reducción, pero sí debemos ser mucho más eficientes para que por unidad de producto podamos reducir. Es decir, todas las medidas que acompañan a la ganadería, en especial a la ganadería de cría, y que generen que podamos aumentar un poco la eficiencia de producción, todas esas medidas nos van a generar trayectorias más sustentables de la ganadería y podamos vender al mundo y mostrar al mundo, no solo al país y al resto del mundo, que desde Argentina estamos haciendo muy bien las cosas ambientalmente y productivamente. Muy bien, Cristian, te agradezco mucho que nos hayas visitado. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!